Toca hablar de Cielo Rojo Sangre, producción alemana de Netflix que combina vampiros y terroristas en un avión. Y toca preguntarse, ¿qué puede salir mal? Porque es que el cóctel es explosivo. Pues bien, el problema es que la película no sabe aprovechar los elementos de los que dispone, debido a que se toma demasiado en serio a sí misma. Pero bueno, como siempre, vayamos por partes. La dirección es más que correcta, está bastante bien, con bastantes momentos logrados, aunque no se puede negar que la duración es bastante excesiva, ya que roza las dos horas, y más teniendo en cuenta que al producto le cuesta arrancar, ¿vale? Se toma las cosas de forma tranquila. Considero que a un producto de estas características le habría venido genial hora y media, pues ha sido perfecto. Respecto a la película, tengo que decir que quien espere de ese enfreno y locura va a ser decepcionado, ya que se desaprovecha la premisa principal en pro de un drama con tintes terroríficos y de thriller, pero nada de humor, ni lo esperéis, y creo que es un elemento que le habría sentado como anillo al dedo. La verdad es que un poquito más de gamberrismo nunca está de más. Y bueno, la historia es el colmo de la originalidad, ¿vale? Porque se visitan muchos lugares comunes, con unos personajes que son clichés con patas, y siendo predecible hasta decir pasta, aunque es verdad que cumple su cometido a la perfección, así que en este aspecto conforme. Y lo que es seguro es que al fin le falta casquería y mala leche, siendo más conformista y convencional de lo esperado. Y es que al final lo que podría haber sido un divertido festival de vísceras, acaba siendo una interesante propuesta de vampiros, pero poco más. El respeto al reparto está bastante inspirado, destacando a la gran protagonista, y a uno de los villanos, hilarante y pasándoselo en grande. La verdad es que es una lástima que no haya contagiado ese cachondeo al resto del conjunto. Y bueno, en conclusión tengo que decir que se deja ver y entretiene, que no es poco, ni más en los tiempos que corren, pero que sinceramente podría haber dado mucho más de sí, si hubiese tenido las cosas claras y hubiese apostado por desmerenarse un poquito. Que estoy seguro que es lo que esperaba la gente al acercarse a esta producción de terror y serie B. Pero bueno, otra vez será.